Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Karen Mexicana en Turquía y pues hoy estoy súper contenta porque sé que les gustó mucho el vlog sobre cuánto cuesta entonces bueno, hoy lo quiero hacer aquí en mi isla y mi isla me respalda porque bueno, ustedes como les conté la vez pasada, pues también estoy viviendo acá en la isla que esta casa es de verano, o sea, solo vivimos aquí en verano pero pues esta vez por la situación de la otra casa, bueno, estamos en stand-by y estamos viviendo aquí en Heibeleada, en esta hermosa isla que en invierno es un poco difícil, pero bueno, les quiero compartir aunque yo les he compartido mucho, pero en verano entonces hoy estamos a 4 de marzo y bueno, pues vamos a ver qué nos depara Heibeleada en un día normal aquí en la isla y cuánto cuesta más o menos los precios que hay dentro y bueno, pues los estoy monitoreando ahorita y les comparto todo lo que hay por aquí les mando un besazo aquí la señora haciendo su ruidazo ah, no es cierto, yo bien grinch besitos estamos en marzo del 2019 y bueno, hace una semana estuvo súper nevando en Estambul y aquí en la parte asiática, esta isla príncipe que es Heibeleada cayó un poquito de nieve, pero no como el lado europeo que cayó muchísima nieve entonces sí, hace mucho frío, pero el día de hoy, miren, hay un clima hermoso está súper lindo, pero hace frío estamos como a 11 grados y bueno, pues aquí se usa la bicicleta no hay un medio de transporte es la bicicleta y el phyton, que son los caballitos que al rato les enseño para mí es muy triste ay no, este, es maltrato animal pero bueno, según ya los iban a quitar desde hace un año yo estaba súper contenta y que iban a poner un tipo de transporte que se iba a usar con Estambulcar pero no, no se hizo y bueno, pues aquí la mayoría usa bicicletas o motos bueno, pues vámonos y esa, 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 esa es mi casa de aquí y bueno, aquí hay un minino como en todos los lugares y rincones de Estambul gatitos bueno, aquí recaminamos aproximadamente 10 minutos para llegar al puerto y si vamos rápido son como 6 minutos así como cuando vamos a perder el barco pues tenemos que ir casi a trote entonces a paso lento son 10 minutos pero pues todas las calles son súper lindas uy, chiquito, hermoso hola, ¿quieres salir en el video? uy guapote y aquí un minino hermoso adiós adiós esta es una iglesia cristiana griega ortodoxa que nunca he podido entrar porque no soy cristiana griega ortodoxa así me dijeron y por acá rentan bicicletas más o menos 10 liras la hora dependiendo la temporada y miren este es el los phyton que les contaba y cobran caro 40 liras 30 liras dependiendo de dónde van y aquí hay un perry hola perry hola 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 y bueno aquí está la lista de precios el agua 2 liras el refresco 3 liras el jugo 5 liras coca cola 5 liras limonada 7 liras Nescafé que es un café americano 7 liras con 50 kurush 7.50 liras café turco 7.50 y el chai 3 liras y las porciones de pan todas salen a 2 liras y este es el lugar que venimos muchísimo Meltem Pastanesi que está desde 1968 y está en la avenida principal de aquí de Heibeleada ahí está el puerto donde llegan los barcos de ahí llegan de Bostangi porque hay varias líneas de barco y bueno ahorita se las voy a enseñar y bueno no puede faltar el delicioso chai de turco 3 liras y esta se llama pocha y está a 2 liras también super deliciosa este barco viene de Minono y ahí es donde llegan los barcos de los ferries del lado europeo del lado de allá llega de Bostangi y del otro lado hasta allá hasta allá llegan descartados que todos llegan a la parte asiática es exigente dice que ¿por qué ella no? dice y el pescado y un cuervito ahí anda dice Yamique ay dios andan peleando aquí ay dios y se da mal en la boca eso 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 chequen esto ajá quedo grabado eso aprendiendo aprendiendo el idioma de las gaviotas mira esas se están dando con todo oigan me está pegando bien feo merjava arkadashlar preciosa hermosa nos puedes decir tu nombre de donde eres y que es lo que más te gustó de Turquía bueno mi nombre es Kiara vaya navarro yo soy de Perú Lima ok y que es lo que más te ha gustado de Turquía lo que más me gustó de Turquía fue la torre galata por sus vistas o sea se veía la ciudad el mar estaba bonito eso es lo que más me gustó ok preciosa y si pudieras recomendar algún lugar aparte de la torre galata a donde les podrías decir a mis suscriptores que tienen que ir aquí en Estambul yo recomendaría bastante las mezquitas porque es hermoso preciosa ¿es vista el Gran Bazar o no has ido? ah sí sí el Gran Bazar ¿qué opinas del Gran Bazar? que me gustó fuimos a un restaurante de un chico conocido ajá que ahí está su restaurante era conocido tenía un canal y todo y vicestato no era igualito pero no estaba el hoyo estará en países ¿es que he hecho así? ajá está dentro del Gran Bazar ajá era el Gran Bazar perfecto ok hermosa y ¿qué es lo que más se te ha dificultado aquí en tu viaje a Turquía? bueno creo que soy el idioma porque es muy difícil no yo en mi edad no imposible que yo me aprenda pero con el tiempo no ya me aprendí algunas cositas ¿te sabes alguna palabra en turco? no esto es río ¿tú puedes? solo sé jakan como la serie jakan un nombre bien No sé. ¿Me dejaba? Me dejaba. Me dejaba, eso. Por favor. Sí, sí. Eso, muy bien. Bueno, hermosa. Y ya para terminar, ¿alguna recomendación o tip que le puedas dar a mis suscriptores y a las personas que quisieran viajar acá a Turquía? A lo mejor tú les puedes dar un tip de viaje. Es esencial llevar su cargador portátil porque, o sea, mientras vas viajando, tomar fotos y todo, te acaba la batería. Y también esos cargadores que son circulares porque los planos no van a servir acá. O sea, no, solamente hay esto. Y acostumbras al té. ¿Y te gustó el té turco? Ay, sí, me encantó. Muy rico. Suscríbete al canal de Karen Mexicana en Turquía. Muchas gracias, preciosa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susi. Soy peruana también. Y nada, quería saludar otra vez a Karen ahora por sus 10.000 suscriptores y que siga mucho más. Vamos por los 15.000 ahora. Así que nada, un saludo a Karen y que sigan los éxitos. Y bueno, amigos hermosos, espero que les haya gustado mucho el video. La verdad, yo lo disfruté muchísimo porque tuve estas visitas desde Perú, estas preciosas que adoro. Y la verdad, la pasamos muy bien. Y le agradezco a Kiara por sus tips, porque también es importante saber los adolescentes que viajan acá, qué piensan, cómo ven la ciudad. Creo que es muy diferente a la opinión de ya cuando uno es adulto. Entonces le agradezco mucho a Kiara. Aparte que ella no le gusta salir en cámaras y me dijo, bueno, por ti sí lo hago. Entonces le agradezco con el alma. Y a mi Susi hermosa, que es una gran amiga, que ya tenemos un año, casi un año de esta amistad. Y la quiero mucho. Y ahí he estado desde que tenía yo creo que 500 suscriptores. Y bueno, ha visto mi evolución y la quiero muchísimo. Y también le mando muchos saludos a su mami de Susi. Le mando un abrazo, me dio mucho gusto conocerla y tener el placer. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y si les gustó el video, por favor, compártanlo, dejen su like. Y les agradezco todo su amor, todo su cariño y siempre estar al pendiente de mí. Y bueno, pues nos estamos viendo muy pronto. Recuerden dejar sus comentarios, qué tema o qué les gustaría saber de esta hermosa ciudad de Estambul, de Turquía entero. Y les dejo todo mi amor y que tengan un hermoso día. Los adoro y ya saben, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Es gratis y les ayuda a tener muchísimos, muchísimos videos de su servidora, la turquista Karen Mexicana en Turquía. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto. A la próxima. ¡Gorushurus!